Aquí en el financiero Bloomberg de 6 a 7, la doctora Eliana Rodríguez, ella es directora del Departamento de Derecho y Relaciones Internacionales del TEC de Monterrey. Muchas gracias. No, gracias a ti. Y antes de comenzar, las preguntas siempre tan acertadas que haces, casi me siento como en un examen profesional aquí, es la mesa que tuviste hace unos momentos. Me llama la atención el que no debemos ir solo en contra de Twitter o estar atentos solo a Twitter. Pero aquí no solo es Twitter. Recordemos que Donald Trump ya firmó un orden ejecutiva para construir el muro. O sea, ya no es Twitter. Sí hay una orden ejecutiva para construir el muro. Y ante eso, ¿qué puede hacer el Estado mexicano? Yo sí pienso que debe recurrir, y así lo he sostenido en diversos medios, a los mecanismos internacionales como la Organización de Estados Americanos para elevar una enérgica protesta en contra de la construcción del muro. Es cierto, no se ha realizado, pero hay que dejar asentada de forma política nuestra inconformidad. Porque uno de los aspectos de la Organización de Estados Americanos es generar un espíritu entre las naciones de cooperación y apoyo. El muro no logra eso. El muro interrumpe cadenas productivas y en un futuro puede llegar a atentar contra derechos humanos de los ciudadanos de la frontera de uno y otro lado. Entonces, creo que los demás Estados, cuando vean las barbas de su vecino mojar, a recortar tienen que poner las suyas a remojar. Somos un continente y lo que le pase a México, más tarde que temprano le va a pasar al resto de las naciones. Respecto a los aranceles, un tema que también tocó la mesa muy interesante es que no solo son bienes y servicios. Hay un tema crucial en el Traturo de Comercio que nadie ha tocado, que es el tema de propiedad intelectual, el tema de las patentes. Nuestra legislación interna se modificó a la luz de nuestro ingreso al Telecán para hacer menor el tiempo de protección a las patentes, bueno, menor en comparación a lo que teníamos respecto al Telecán, la protección de patentes a la industria farmacéutica. En México hay grandes farmacéuticas estadounidenses, nos hemos concentrado en las ensambladoras, pero el margen de regulación y protección a patentes estadounidenses es muy importante. Ellos ganan grandes beneficios por esta industria y difícilmente se podrán hacer efectivas muchas de las amenazas que el mandatario actualmente dice. Qué bueno que lo mencionas, doctora, porque precisamente a platicar con nuestros tres invitados, justo algunos de ellos representan esta parte del gobierno, incluso, en donde todavía creen que las cosas no van a ocurrir, que esto es algo muy interesante. Tú lo acabas de poner, lo acabas de manifestar desde el principio de tu participación, ya son dictámenes, ya son cosas firmadas. Es decir, ya lo que sigue es la puesta en marcha. Es correcto, que ahí se va a enfrentar a un problema. Sí es cierto que el Congreso es mayoría republicana y que quizás Paul Ryan y McConnell, líderes respectivos de la Cámara del Senado y la de representantes, son aliados de Trump. Pero no todos los republicanos en el Congreso lo son. Va a venir una etapa difícil de negociación para conseguir los fondos para la construcción del muro. No va a ser tan rápido ni tan fácil, pero el puro anuncio formal de esa acción debe alarmarnos. Este mensaje de Twitter de si no vienes a decir que vienes a apagar el muro, mejor ni vengas, yo creo que hizo bien el presidente mexicano en atender a la opinión pública de los ciudadanos, en redes y diversos medios, de que era denostativo en contra de la dignidad de este país asistir cuando eres un invitado que de entrada eres rechazado en la mesa. Los negociadores del Telecán, ahí estarán los hombres y mujeres más importantes o más hábiles para negociar. Confiemos en que tienen el talento y el talante para saber qué segmentos de nuestra economía tienen que proteger y llegar a un equilibrio donde ambas naciones ganan. Hasta ahorita, esto de elevar los impuestos al 20%, por ejemplo, Héctor, a mí me parece que es una amenaza para llevar una coacción dentro de la propia negociación. Es decir, ya está marcando una pauta de cuántos arancelos o hasta cuál va a ser el monte o el tope para el arancel. Hay que estar atentos, ciertamente, dimensionar lo que implica Twitter, pero es un hombre que se comunica por esa vía y que le está hablando a millones por esa vía. No hay que dejar en saco roto lo que está diciendo ahí. Sí, porque lo está llevando a cabo. Es correcto. Es decir, lo está ejecutando lo que está mencionando en sus redes sociales. Llama la atención esto, que también lo compartíamos con nuestra mesa. Si usted no tuvo la oportunidad de observar la mesa, de presenciar la mesa que tuvimos con tres analistas, lo puede hacer ahora en nuestras redes sociales a través de nuestra página de Internet, que es involucrar, mezclar el tema migratorio con el tema comercial. Esta parte que mencionaba también el propio Trump. Es verdad. Perdón, te interrumpí. No, adelante, adelante. Es cierto que el Tratado Libre Comercio de América del Norte no prevé el tránsito de personas como otros mecanismos regionales que lo permiten, pero sí contempla el visado NAFTA o The National Free Trade Agreement para que hombres y mujeres que están haciendo negociaciones transiten de manera rápida a los Estados Unidos. Sí, el TLCAN no toca eso, es cierto. Pero hay dos acuerdos complementarios del TLCAN, que es el ambiental y el laboral. Esas dos ramas del tratado o instrumentos se ven afectados por la construcción del muro, sin duda, porque al final del día lo que hace es obstaculizar la mano de obra de uno y otro lado. Y también en el tema ambiental habrá una afectación. Me parece que estamos siendo demasiado reduccionistas al hacer la interpretación del significado del muro e ignorar el impacto que va a tener también en el tema migratorio y el comercio. Doctora, ¿dónde se te sigue? Nos leemos en Twitter, ahí argumentamos y contestamos. Gracias, doctora. A ti. Hasta la próxima. En temas de migración, precisamente, vamos a ver este dato. Mire, Donald Trump